Buenos días amigos de Luxonomist, hoy os vamos a hablar de quién inventó el día de los enamorados, San Valentín. Aunque pensemos que han sido los joyeros, han sido los relojeros, incluso las galerías comerciales, no fue así. Y no fue un hombre, fue una mujer. Fue Esther Holland en 1842 en Norteamérica, quien vendió las primeras estampitas en forma de corazón por la famosa historia o leyenda de San Valentín. La leyenda de San Valentín viene de época del siglo III después de Cristo, en la que el emperador Claudio II prohibió los matrimonios. Prohibió los matrimonios porque consideraba que los hombres eran mejores guerreros cuando no estaban casados. Entonces, Valentín, un sacerdote, siguió dando matrimonios a esas personas a escondidas. Claudio II le pilló dando esos matrimonios y lo hizo venir a la corte. Entonces, ahí Valentín intentó explicarle las bondades del cristianismo, pero al final Claudio II lo apresó y posteriormente lo encarceló. Su carcelero, Austerius, hizo con él muchas cosas malas y una de las cosas que hizo fue ponerle un reto. Un reto que era el devolverle la vista a su hija, Julia. Valentín rogó al señor y consiguió devolverle la vista. Entonces, de ahí viene la época de San Valentín o el día de San Valentín. ¿Por qué? Por eso se le hizo santo. Después, Julia lo que hizo fue plantar un almendro que dio unas flores rosas en la tumba de San Valentín. Y de ahí también viene la costumbre de regalar flores rosas, en este caso finalmente rosas. Espero que os haya gustado y que conozcáis esta leyenda que es importante porque la celebramos y porque celebramos el día de los enamorados. Muchas gracias amigos de Luxonomis y hasta el próximo vídeo.